¿Qué es la población de la población de la población de la población? Hace 50 años, la población llegó a su límite. Esta explosión demográfica provocó escasez de alimento y agua, el agotamiento de combustibles fósiles y un drástico cambio climático. Más de 150 países han instaurado políticas de planificación familiar con el fin de reducir la tasa de natalidad para preservar el planeta. En la actualidad, este índice ha bajado un 80%. Soy de la última generación que nació en la humanidad. Hace 38 semanas que estoy encerrada en mi apartamento por un descuido y mi vida corre peligro, y no solo la mía. Soy Rocío y tengo 25 años. Hace unos meses atrás, viví intensamente persiguiendo mis sueños, dejando atrás los miedos creyendo que mi virtud era la valentía. Todo empezó una mañana cuando descubrí que tenía un atraso de días. Mi implante anticonceptivo falló y, aunque la vasectomía es obligatoria, mi pareja no se la realizó y yo no lo sabía. Por miedo a la persecución del sistema, él me dejó. Me encontré en una encrucijada, con miles de sentimientos que enfrentar. En mi interior se produjo una implosión que me dejó atada de manos y pies. Esa primera mañana del resto de mi vida, me sentí incómoda todo el día. Continué con mi vida. Cada día, en secreto, evité la ley. No quería dejar mi empleo, ni mis actividades, ni mis amistades. Quería demostrarme a mí misma que era fuerte y que nada podía perturbar la estructura sólida que había construido en los últimos años. Hasta que me descubrieron y fui despedida. Por suerte, no fui denunciada inmediatamente. Un día, conseguí una cita. Arriesgada, claro que sí. Una cita con una doctora que estaba dispuesta a ayudarnos. Y ahí, lo vi por primera vez. Lo escuché. Fue el momento más sublime de mi vida. Un instante perfecto, profundo e inexplicable. Quizás sería la última vez que lo vería. Tan impactante entender que era parte de mí. Es real. Pero no puede haber rastro de él. Debía seguir siendo invisible. Mi libertad estaba desapareciendo. Solo un día. Solo un día salí de mi casa. Necesitaba sentir la brisa en mi rostro. Comencé a sentir persecución. No solo a sentirla, sino a vivirla. Y ahí me di cuenta que no éramos bienvenidos en este sistema. Solo Irene, mi mejor amiga, sabía por lo que estaba atravesando. Ella fue quien me mantuvo a salvo en mi casa en los últimos meses. Aquel acto inmenso de cariño me enseñó el verdadero significado de la amistad. ¿Qué sabíamos de ser madres? Nunca habíamos visto a un bebé. Nunca habíamos comprado juguetes. No conocíamos a otros bebés ni a otras madres contemporáneas. ¿Un parto? Mi cuerpo está cambiando y mi mente está desbordada. No poder usar mi ropa. No poder moverme como antes. No poder dormir. A aprender a convivir con un cuerpo que no es el mismo. ¿A amamantar? Esta soledad me está matando. Pero sabía que nos vigilaban. Yo tenía miedo por ella. No. La segunda vida. No. Gracias por ver el video. 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 Desperté. ¿Quién sabe en dónde? Descubrí que había un mundo aparte, escondido, secreto. Los miedos fueron desapareciendo. Sentí paz. Encontré ayuda. Encontré vida. Encontré vida. Encontré esperanza. Encontré vida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.